Una chica como yo Un muchacho como tú, definitivamente Un muchacho como tú, que sabe lo que espero Y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero Una chica como yo, resiste exactamente Un muchacho como tú, algo que sea diferente Una chica como yo, que sabe lo que espero Y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero Una chica como yo, resiste exactamente Un muchacho como tú, algo que sea diferente Una chica como yo, que sabe lo que espero Y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero Una chica como yo, resiste exactamente Un muchacho como tú, definitivamente Definitivamente Un muchacho como tú, definitivamente Al menos, nadie Una chica como yo, resiste exactamente Porque, por favor, me fascina cómo 살 Y quelasses something to do